Un saludo especial para todos los suscriptores de Entretenimiento y Salud. Este es un canal donde podrás encontrar las principales tendencias y actualizaciones en todo aquello que hace girar el mundo. Ten la certeza de que enfocamos todos nuestros esfuerzos para mantenerte siempre al día. 5 Noticias que se Generaron de Últimos Minutos 1. Venezuela expulsa a observadores electorales. La Unión Europea considera que la misión de observación electoral ya ha estado suficiente tiempo tras las elecciones locales del 21 de noviembre. La misión de observación electoral de la Unión Europea desplazada a Venezuela para las elecciones locales y regionales del pasado 21 de noviembre se hirá al país una semana antes de lo previsto. La misión tenía previsto salir de Venezuela el próximo 13 de diciembre, pero finalmente lo hará este domingo. Según un portavoz de José Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la marcha del equipo de observadores no se debe a una expulsión. Al haber estado durante dos semanas en el país después del día de las elecciones consideran que ya han estado suficiente tiempo, afirma a este periódico. La proclamación de los candidatos se llevó a cabo y ahora los miembros de la MOEU abandonarán. Efectivamente, Caracas el 5 de diciembre confirma un comunicado difundido por el equipo de prensa. Número 2. Los retos feministas de Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras. Nese Medina no recordaba cuando había sido la última vez que sintió el impulso de encender la radio, sintonizar alguna cumbia y ponerse a bailar. Hacía mucho tiempo, años, que no sentía una pizca de esperanza que la motivara a pensar que Honduras, su país, podría tomar un rumbo diferente. Esta semana, con Xiomara Castro elegida como presidenta, la música ha vuelto a su casa y confiesa que la sensación de calma se siente extraña. El país estaba de luto. Siempre estamos en duelo, dice Medina, integrante de la plataforma Somos Muchas, una coalición de organizaciones y colectivos sociales de mujeres y feministas. El respaldo a Xiomara Castro, de 62 años, es mayoritario. Así lo confirman los votos, con más del 67% de las actas escrutadas, la candidata ha obtenido el apoyo del 51, 5% de la población frente al 35% del siguiente candidato, el oficialista Narias Frura. Pero para las hondureñas, su victoria es el paso más grande que han dado las mujeres en el país, es una verdadera revolución, dice Medina. Y no lo es por el solo hecho de que Castro será la primera presidenta de Honduras, sino porque con su victoria ha logrado romper con el bipartidismo que se ha repartido el poder durante décadas y porque esperan que su victoria ponga fin a los últimos 12 años de gobierno conservador en los que los ciudadanos no han hecho más que resistir. El efecto inmediato de la elección de Xiomara es despertar con esperanza. Hay gente que decidió suspender sus planes de emigrar porque saben que la mujer que tomará el poder lo hará de forma distinta a lo que han sido los últimos gobiernos, confía Medina. Número 3. Claro, de América Móvil, lanza telefonía 5G en República Dominicana. Claro, subsidiaria de América Móvil, lanzó la primera red de telefonía 5G en República Dominicana, que en una primera etapa abarcará a 29 sectores de la capital del país. Este lanzamiento de la red de última generación se realizó durante una visita que ejecutivos de la firma realizaron al presidente dominicano, Luisa Binader, según informó la empresa en un comunicado colgado en sus redes sociales. Con esta infraestructura ya disponible en el Distrito Nacional, damos paso a una nueva era de la transformación digital en el país y habilitamos la conectividad móvil de quinta generación, que permitirá materializar la Agenda Digital 2030 del actual gobierno, destacó la información. La empresa aseguró que el despliegue de la tecnología 5G seguirá ampliándose rápidamente para completar la capital y la contigua provincia Santo Domingo, así como las ciudades de Santiago, Norte y la Romana, Este. Abinader resaltó su entusiasmo al ver concretado este hito en el desarrollo tecnológico de República Dominicana, de la mano de un actor relevante del sector privado como es claro. Número 4. Nicolás Maduro promete mejorar los servicios públicos en Venezuela. Hace un par de semanas se llevaron a cabo las elecciones regionales y locales en Venezuela. Tras los comicios, el Partido Socialista Unido de Venezuela, SUB, ganó en 20 de los 23 estados de la nación. Esto, excluyendo a los estados de Zulia, Nueva Esparta y Cogedes en donde ganó la oposición conformada por los partidos Mesa de la Unidad y Fuerza Vecinal. Los oficialistas le echan la culpa de estos resultados a los problemas económicos, sociales y políticos que se viven en el país a los opositores y viceversa. El régimen de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos y a la Unión Europea de ser los responsables de la crisis que vive la nación en cuanto a los servicios públicos, debido a las sanciones que le han impuesto a la nación caribeña. El gobierno aseguró que estas sanciones han impedido que puedan acceder a créditos y ha hecho que las empresas internacionales no inviertan en la nación por miedo a ser sancionados. Así lo aseguró la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, nosotros hemos mostrado y vamos a seguir mostrando cada prueba de cómo el bloqueo criminal ha impedido que Venezuela acceda a las bombas de agua, ha impedido por escrito, suministrar piezas para el sistema eléctrico por las sanciones. El pueblo tiene que saber quién ha sido el responsable de promover este saqueo a los servicios públicos en Venezuela. Número 5. Colombia hizo adelanto anticipado de deuda por 5 billones de pesos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una operación de pago anticipado de deuda del portafolio administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en títulos de tesorería, TES, con vencimiento 4 de mayo de 2022, por un monto de 5 billones de pesos. Gobierno le compró 2.800 millones de dólares al Banrep de los DEC. Con este pago, el valor de la amortización de deuda pública local prevista para mayo de 2022 se reduce a 9.6 billones de pesos, como efecto de las operaciones de gestión activa de deuda ejecutadas por la Nación durante la vigencia 2021. Con la ejecución de esta operación, no sólo se anticipa de manera preventiva el esfuerzo de caja que habría que realizar por 5 billones de pesos para cubrir amortizaciones de capital en 2022, sino que dadas las tasas de mercado, se obtiene también un ahorro estimado por concepto de pago de intereses en cerca de 61.000 millones de pesos. Los golpes que han recibido deudas locales de Colombia y Suramérica. César Arias, Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, destacó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó de manera satisfactoria su séptima operación de manejo de deuda pública en el mercado local durante 2021, alcanzando un total de 19.1 billones de pesos ejecutados entre canjes y redenciones. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestros videos, por favor regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.